Una situación generó mucha confusión en horas de la tarde, también por supuesto el pronunciamiento de muchos países en contra de lo que sucedió en Bolivia, un intento de golpe de Estado que conmocionó a toda la región. Un intento de golpe de Estado se suscitó en Bolivia este 26 de junio. El comandante general Juan José Zúñiga habría estado detrás de esta situación y de la movilización irregular de algunas unidades del ejército denunciadas por el presidente de Bolivia, Luis Arce. Te contamos quién es el militar. Juan José Zúñiga Macías era un alto mando militar boliviano que desde el año 2022 se desempeñaba como comandante general del ejército de Bolivia. Su trayectoria ha sido notablemente controvertida y ha estado rodeada de diversas acusaciones. Zúñiga ocupó el puesto de jefe del Estado Mayor del ejército y durante ese tiempo el expresidente Evo Morales lo denunció como uno de los presuntos ejecutores del Plan Negro, una presunta operación dirigida a perseguir líderes y adversarios políticos. Además, Zúñiga ha enfrentado acusaciones por un supuesto desfalco de al menos 2.7 millones de bolivianos destinados al pago del bono a Juancito Pinto y la renta dignidad. Este hecho fue dado a conocer por el informe de un suboficial que estaba a cargo de la logística. La resolución final estableció una sanción de siete días de arresto para Zúñiga por el desfalco y la falsificación de documentos por este tema. De acuerdo con el diario boliviano El Deber, aunque Zúñiga nunca destacó entre los primeros lugares de su promoción, su alto nivel en las Fuerzas Armadas se dio debido a sus conocimientos en inteligencia militar y en conocer los movimientos de varios políticos. En este sentido fue ratificado en su cargo por el mismo Arce a inicios de 2024. Zúñiga, quien era conocido por varios dirigentes como el general del pueblo, solía ser visto en varios actos de organizaciones sociales. El 24 de junio dio unas polémicas declaraciones sobre el expresidente Evo Morales y su posible postulación a la presidencia de Bolivia en 2025. Zúñiga señaló que Morales no puede ser más presidente de este país y esbozó una posible detención del expresidente si intentaba postularse. Luego de esto fue destituido de sus funciones el 25 de junio. Después de encabezar el intento de golpe de Estado bajo la promesa de cambiar el gabinete de gobierno, Zúñiga expresó a medios locales que la movilización de militares en la Plaza Murillo se debió a la creciente molestia y problemas que el Estado ha tenido con el gobierno de Arce. Va a haber un nuevo gabinete de ministros. No puede seguir más así nuestro país. Nuestro Estado, haciendo todo lo que se le da la gana, estamos mostrando nuestra molestia. Es deber y obligación del soldado de la patria, de sus Fuerzas Armadas, de su ejército, que lo parió esta patria, recuperar la patria. Basta de destrozar y empobrecer nuestra patria. Nos vamos a tomar la casa grande del pueblo. Después del intento de golpe de Estado, el presidente Arce destituyó al militar Zúñiga y nombró a José Wilson Sánchez como nuevo comandante del Ejército y la Fuerza Aérea. Como primera acción, Wilson ordenó al personal militar que se encuentra en las calles volver a sus unidades. Bueno, Zúñiga detenido, el hombre que encabezó este alzamiento que duró poco ayer y lo vamos a analizar con Augusto Grill y Fox. ¿Cómo estás, Augusto? Buen día, un placer saludarte. Buen día, Sergio. Gracias por el contacto. Bueno, a ver, pongamos en contexto un poco sobre Juan José Zúñiga y cuál es la situación política que tiene en este momento Bolivia, porque a propósito, y te dejo que te explayes, Zúñiga después, en estas declaraciones que veíamos en pantalla, dijo que fue todo armado por el propio Arce. Una cuestión bastante rara, ¿no? Sí, exacto. De hecho, bueno, el contexto en el que se da, justamente, una situación bastante tensa con algunos sectores de las fuerzas liderados por Zúñiga, que es lo que uno trataba de identificar ayer a la tarde, qué capacidad de representatividad tenía hacia dentro de las fuerzas este movimiento de Zúñiga. Efectivamente, no era muy elevado, si bien puede haber parecido o haber dado la impresión en un principio y en un momento de que esto podía tener alguna representatividad. De hecho, para entenderlo, mientras se estaban nombrando las nuevas autoridades militares, afuera se escuchaban los ruidos de los distintos movimientos militares que se estaban dando. Yo creo que existió una capacidad muy lúcida por parte del propio Luis Arce, en el sentido de tomar una decisión inmediata. Creo que hubo dos hitos importantes en este contexto. Uno fue haberse manifestado frente a Zúñiga. Creo que eso devaluó mucho la posición de Zúñiga cuando Luis Arce sale públicamente a ordenarle que se retire y Zúñiga acepta, admite el rechazo de la orden del presidente. Ahí es donde queda absolutamente devaluada esa posición. Ahí Zúñiga se retira y, por otro lado, es el inmediato nombramiento de una cúpula nueva con Sánchez a la cabeza. ¿Cuál es la impresión que da esto? Que, de hecho, ante el llamamiento de Sánchez, la nueva autoridad de las Fuerzas Armadas, a todas las personas acuarteladas a que vuelvan a sus actividades, a que se retiren de las plazas y, sobre todo, el pedido a Zúñiga de que esto no represente el costo en sangre tanto de las fuerzas como del pueblo, es ahí donde creo que termina muy deslegitimada, más allá de que nunca va a estar legitimado un golpe de Estado, ¿no? Pero muy deslegitimada hacia dentro de las propias fuerzas la figura de un Zúñiga que, de hecho, había manifestado también la intención y la vocación de liberar a lo que él, a lo que él llamaba presos políticos, a que han tenido en el golpe, en el intento de golpe de Estado también a Evo Morales, donde Yanín Áñez termina presa y donde otros actores militares también terminan presos. Ahora, ¿y Evo Morales qué partido juega en todo esto? Porque también se lo acusa a Evo Morales. Bien, en la figura de Evo Morales ha quedado bastante, podríamos decir, hoy es por hoy una figura controvertida dentro del MAS, del movimiento del socialismo, dado que tiene una diferencia muy importante tanto con Luis Arce como con Choquehuanca, quien es el vicepresidente ex canciller de Evo Morales, justamente en esta tensión donde supuestamente Evo Morales quiere ser candidato el año que viene, en 2025, a las elecciones. El tribunal electoral sacó un dictamen en el cual no le permitía a Evo Morales ser candidato, en teoría. En el 2017 había sacado también, había sacado un informe en el cual le permitían porque lo interpretaban un derecho humano. Hay todo un gris ahí, Tano, porque acá lo que se está limitando, justamente lo que se le limitaba a Evo era la posibilidad de ser re-reelecto. Ahora lo que se estaría limitando es la posibilidad de ser candidato, porque ya no sería re-reelecto. Pero esto, hacia dentro del MAS, del movimiento del socialismo, genera una interna muy importante, donde Luis Arce, que no ha manifestado todavía su voluntad de ser re-electo, tiene diferencias muy encontradas, muy concretas con el propio Evo Molares, que sí ha manifestado su voluntad de ser presidente nuevamente. Aunque inicialmente fue quien lo postuló, ¿no?, para la presidencia de la nación. Exactamente. Podríamos decir que es el pichón, que es la persona elegida, fue ministro de economía de Evo Molares. Recordamos, un Luis Arce que ganó casi con el 55% en las últimas elecciones. Lo último, Augusto, lo que manifestó Zúñiga sobre que era un autogolpe. Él dice, me lo ordenó el propio presidente para levantar su imagen. ¿Qué pensás? La verdad es que me parece muy carente de argumentos. Lo entiendo, lo interpreto más un manotazo de último momento. No niego que se haya dado esa reunión que él plantea, pero de ahí, de hecho, no tiene mucho sentido, no tiene mucho objeto y hasta parece inocente por parte de un militar de larga carrera. Lo anticipaban en el informe. Lo veo como una acción bastante desesperada a último momento. E insisto que lo que le he hecho un poquito de luz a esto son las órdenes planteadas por el propio presidente y desobedecidas por Zúñiga. Claro. Además de justamente plantear minutos antes que quería remover ministros, que quería liberar presos políticos, que había un descontento, que la patria no se merecía ese destrato. Bueno, creo que hay justamente una incoherencia y un estado de desesperación para lo que fue horas después la detención de Zúñiga. Bueno, y permanece detenido. Seguiremos con este tema. Augusto, te agradecemos. Un abrazo. Por favor, un abrazo para ustedes. Muy amable.